En las últimas horas se complicó el drama de la niña que fue sacada a la fuerza por la policía de su escuela en Guanajuato y enviada a los Estados Unidos. El supuesto padre de la muchacha dice ahora que hay dos Alondras. Para millones de mexicanos es difícil creer lo que pasa con Alondra Luna. Su caso se complica aún más desde que fue sacada a la fuerza de su escuela en Guanajuato. Gustavo Luna, el padre de la menor, asegura que están confundiendo a su hija con otra niña del mismo nombre. La mera verdad es que se le dio un castigo a la juez porque está dictando nada más por una cicatriz, está dictando que nada más, que por eso es hija de Dorotea García. La que sacaron de la escuela se hace llamar Alondra Luna. La que reclama Dorotea García, una mujer estadounidense, es Alondra Díaz. Ambas menores son primas lejanas. Buscando aclarar el caso, Gustavo Luna afirma que su hija tiene una discapacidad motor en el lado derecho y que nació en el año 2000 y que la otra niña nació en el 2002. Este complejo panorama podrá ser resuelto sólo con el resultado de la prueba del ADN que ya le practicaron en Houston, Texas, a Alondra y a la mujer que la reclama como hija. Desde la Ciudad de México, Emanuel Guzmán, Cierre de Edición. ¡Gracias!